En nombre de todos los profesores, bienvenidos a la Universidad Central. Estamos felices de tenerte con nosotros. Cada día en esta universidad es una oportunidad para inspirar a nuestros estudiantes y ayudarles a forjar su futuro. Nuestro compromiso va más allá de las aulas. Queremos tener un impacto real en la sociedad. Juntos construimos conocimiento para agregar valor a nuestra comunidad académica y al país. En la Universidad Central, la labor del docente es fundamental para el crecimiento de nuestros estudiantes. Llegas a un lugar donde estamos innovando y renovando el futuro educativo. Este profesor en la Central es más que una profesión. Es una vocación que transforma vidas y comunidades. La Universidad Central es un espacio donde crecemos tanto profesionalmente como personalmente. Qué rico que estén acá. Esperamos que se sientan como en su casa y que juntos podamos construir la universidad que soñamos. Llegas a un lugar donde éstas. V은ана Central. V은ана Central. Llegas a un lugar donde nosotros أ Kumäche están las cosas que núcle researche. Llegas a un lugar donde nosotrosustes en la universidad actualmente como «todosis». La Universidad Central es un lugar donde nos da un lugar donde es una K進 y que esté transmitiendo mayormente. Llegas a un lugar donde podamos construir la universidad actual. Gracias.